Acerquense porque te vamos a jugar, mi querido Sebastián Puz, en qué consiste este juego, por favor, sigue golpeando. ¿Cuánto pesa tu piña? Qué piñazo, ¿ah? Yo uno, dos o tres kilos más o menos por ahí, ¿no? Mire, cada uno tiene su piña. Quedó marcado. ¿Ok? Cada uno tiene agarrar, alzar su piña, pulsear cuánto pesa más o menos. Vamos a cantar el peso uno por uno y luego la verdad en la balanza. Ah, ya. ¿Estamos? ¿Sí? Perfectamente. Muy bien. Le voy a explicar a doña Betty, escuchó, ¿no? Que vamos a agarrar la piña, más o menos pesar. No, ¿por qué le pregunto a doña Betty? Porque tiene un problemita de audio. Sí, 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 yo le agradezco. No se preocupe. Tiene que alzar, pulsar y más o menos decir cuánto pesa cada piña. Empezamos con la señora Betty, ¿te parece, Sebastián? Por favor. Venga por acá. ¿Cuánto pesa su piña? Bueno, yo creo que mi piña pesa unos... Está pesada, ¿no? Dos kilos. Dos kilos. Dos kilos. Dos kilos. Doña Betty dice dos kilos. Es la de bigote. Claudia. Claudita. Dos kilos y medio. Dos kilos y medio. Un kilo ochocientos. ¡Epa! Un kilo ochocientos. Un kilo ochocientos. Ok, estamos anotando. Dos kilos, doña Betty. Dos kilos. Dos kilos y medio. Claudia. Un kilo ochocientos. Don Julio Ken. Adelante, doña Betty, a la balanza. Por favor. Dos kilos, dijo. Atención. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Casi! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena mano, eh! Buena mano de doña Betty. Dos kilos ciento cuarenta y siete. Puede alzar, doña Betty. Puede alzar, doña Betty. Puede alzar. No puede ser tan precisa. Oiga, qué bárbaro. Pero me aproximé. Como emanazo. Tiene buena mano. Claudita, es su turno. ¡Ay, ya la estoy dudando! ¡Ay, ya la estoy dudando! Dos kilos y medio, dijo Claudia. Atención. ¡Nada! Uno novecientos. Uno novecientos. Vamos a redondearlo. Estuvo cerca. Vamos a redondearlo. Ciento cuarenta y seis de diferencia. Y el hombre que me han dicho que cocina no porque quiere, sino porque lo obligan. ¿Es verdad eso, don Julio? ¿Lo han hecho cocinar? Dígame la verdad. Mira, solo preparo cocteles. ¡Mijo! Y con esa voz, ahí está. Dijo uno ochocientos, don Julio. Hasta el momento gana doña Betty. Ahí está. Ahí déjela, ahí déjela la piña. Ahí está, ya. No me saques, sáqueme la mano, mañoso. Dos mil, perdón, dos kilos y cien gramos. Dos mil kilos. Por lo tanto, la ganadora es la señora Betty. ¡Ey! ¡Ey!